Nadie ha tocado el tema el día de hoy, de lo que aconteció el fin de semana en el VAR, llamarlo de VAR, y creo que es un tema que sí se debe de tomar en cuenta, ya que no tenemos el único problema ahí. Acaban de mencionar el tema de que ya se habían hecho algunas peticiones de que se cerraran los antros alrededor de las universidades, sobre todo del TESI, bueno, únicamente del TESI, pero se volvieron a abrir, simplemente tenemos información y tenemos las fotos de cómo siguen abiertos los dos lugares que están detrás del UCI, y hasta a altas horas de la madrugada vienen las fotos hasta fechadas y con hora. Entonces, el tema es en que por qué lo hacemos de un lado y por qué no lo hacemos del otro. Bueno, fue de mi conocimiento que ya se está haciendo ahí algunas investigaciones al tema de VAR, pero pues no se ha dado a conocer cómo está el tema, por qué tenía la licencia, quién la firmó, por qué tenemos temas ayer, el día de ayer. Tengo entendido que por órdenes de usted, señor presidente, se llevaron a cabo diferentes clausuras en todo el municipio, de diferentes ruros, de restaurantero hasta bares, chelerías, o sea, creo que la cuestión está bien, pero creo que primero habría que checar que las cosas se hagan de la manera correcta. Hablé con la encargada de normatividad y ella me aseguraba que el lugar que estaba siendo cerrado, pues estaba la licencia, le dije, bueno, la licencia está en Cabildo y se está llevando a cabo, y me dijo, es que no va a funcionar ningún lugar que no tenga licencia de funcionamiento. Entonces, lo cual me parece perfecto, nada más que entonces se mira con la misma VAR a todos, porque todos conocemos cuántos lugares existen sin licencia de funcionamiento y no fueron cerrados el día de ayer. O sea, le dije, ok, me parece perfecto lo que me estás diciendo, pero entonces que este mismo día en el que traes esta orden, se cierren todos aquellos que no traen licencia de funcionamiento, y muchos de estos quedaban abiertos, obviamente no voy a hablar de más ni poner nombres en la mesa, pero se quedaron muchos abiertos y otros que están sus licencias en trámite, que están haciendo las cosas como se debe de ser, fueron suspendidos, porque me decían, es que no lo voy a clausurar, lo voy a suspender. Bueno, está cerrado. Entonces, yo lo único que pido es que se mida con la misma VAR a todos. Y que sí, y que... ¡Gracias! Gracias por ver el video.